Saludos mis amores, mi nombre es Ana Mari Meléndez y en el día de hoy te voy a estar mostrando cómo preparar una rica cazuela de calabaza. Este postre es un postre muy tradicional aquí en mi bella isla del encanto Puerto Rico, pero también es un postre que desde hace mucho tiempo dejaron como que de preparar. Pero nada, en el día de hoy yo te voy a estar mostrando cómo prepararlo. Y bueno, para esta cazuela de calabaza vamos a estar necesitando obviamente calabaza mis amores y también vamos a estar necesitando sweet potato, que es lo mismo que batata dulce. De ambas cosas vamos a estar utilizando la misma cantidad. Ejemplo, aquí hay dos tazas de calabaza y vamos a utilizar también dos tazas de sweet potato. ¿Qué voy a estar haciendo? Esto lo voy a estar cocinando hasta que quede bien blandito y también la calabaza. Pero a diferencia de esto que lo voy a estar hirviendo, la calabaza la voy a estar cocinando en el horno microondas para que no agarre mucha agua, porque eso es un tip que te regalo. Si tú lo quieres hacer en el horno de la estufa, también la puedes hacer, pero también en el horno microondas es más rapidito y más fácil. En una olla con agua, que ya el agua está bastante calientita, voy a estar agregando solamente una pizquita de sal rosada y pongo la batata a cocinarla ahí, ¿verdad? Por un ratito, yo supongo que esto se va a tardar algunos 10 a 15 minutos. La calabaza en el microondas y le voy a estar dando algunos 5 minutos. Bueno, ya la calabaza, miren mis amores, la calabaza se tardó como unos 8 minutos en el microondas. Miren lo bien cocidita que quedó, se ve espectacular y con todo y eso soltó agua. Y también aquí ya está la batata, en un bousito así más grandecito voy a estar agregando lo que es la batata y la voy a empezar a majar junto a la calabaza. Ahí está. Mientras se maja, ellas van bajando esa temperatura porque está demasiado de muy caliente. Esto lo puedes majar con un tenedor o con un majador, ¿verdad? Como este. Y también lo puedes hacer en un procesador de alimentos, en una batidora, todo depende del gusto de cada persona. Ok, una vez, ¿verdad? Ya está bien majadita, vamos a empezar a agregarle los ingredientes. Por aquí tengo vainilla, mis amores, le voy a estar agregando una cucharada de vainilla. Aquí le voy a estar agregando media taza de azúcar. Y esto que ven por aquí, mis amores, Punky Pie Spice. Estas son especias de calabaza y la puedes conseguir en cualquier supermercado. Si no tienes esto, le agrega un cuarto de cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, un cuarto de cucharadita de clavo en polvo, clavo de olor, y un cuarto de cucharadita de noe moscada, ¿verdad? Esto es todo lo que hay aquí en este botecito. Entonces, yo le voy a estar agregando como media cucharada de estas especias. Todo esto lo voy a estar revolviendo, que se unan todos estos ingredientes. Y una cosa que quiero decirles es que, miren, vi varias recetas. Hay personas que le agregan o harina de todo uso o harina de arroz. Creo que la más tradicional es con harina de arroz. Así que hoy yo voy a estar utilizando harina de arroz. Otra cosa es que vi personas que le agregan huevos y hay personas que no le agregan huevos. Así que en el día de hoy yo quiero verla que tenga una buena consistencia. Así que le voy a estar agregando dos huevos, ¿ok? Recuerden que los dos huevos es totalmente opcional. Yo lo que voy a estar haciendo es que los voy a estar batiendo antes de agregar toda la mezcla. Y rápido que se lo agregue la mezcla, voy a revolver porque no queremos que el huevo se cocine, ¿ok? Recuerden que la batata todavía está un poco caliente, igual que la calabaza. Así que los revuelves rápido. Si es que le vas a agregar el huevo, los revuelves bien rapidito. Los últimos dos ingredientes que se lleva esta cazuela de calabaza es, como ya les mencioné, la harina de arroz y la leche de coco. Así que de harina de arroz le voy a estar agregando tres cuartos tazas, ¿ok? Esta es la medida que se le voy a estar agregando. Ustedes pueden agregarle menos cantidad si desean y también le pueden agregar más cantidad de harina. Yo creo que esta receta aguanta hasta una taza de harina de arroz. Le agregamos la harina de arroz, que ya les dije que es tres cuartos tazas. Revolvemos y por último le voy a estar agregando la leche de coco. Dejé la leche de coco para el final porque, ¿verdad? No quería agregarle una cierta cantidad y luego que la preparación me quedara como que demasiado de muy aguada. Entonces yo prefiero, ¿verdad? Dejar casi siempre los líquidos para el final. A menos que ya haya sido una receta que estoy acostumbrada a hacerla y ya sé las cantidades que se llevan. Ok, aquí le voy a estar agregando a la antes media taza de esta leche de coco. Vamos a revolver y voy a ir verificando la consistencia. Ok, y ahora le voy a agregar el resto de leche que entonces sería lo que tenía en mente una taza de leche de coco. Le voy a estar agregando la otra media taza de leche. Ahí está. No sé si les mostré cuál es la leche de coco que estoy utilizando. Es de la marca Cocolote. Me gusta mucho esta leche porque como notan es bastante cremosita. Entonces me gusta esa leche por eso. Si la puedes conseguir, pues yo sé que esta leche te va a gustar mucho. Ok, ya está súper lista esta preparación. ¿Ves? Es bien simple. Se supone, ¿verdad? Que ya tengan el horno precalentado a 350 grados. Ya una vez el horno precalentado, vamos entonces a agregarlo a los moldecitos. Yo los voy a estar horneando en estos moldecitos, pero ustedes pueden ponerlos en cualquier molde, cualquier tamaño que le quepa esa mezcla. Esto es una mezcla bastante grandecita, así que si vas a utilizar unos moldes más grandecitos, pues usted más o menos va a verificar, ¿verdad? Cuántos moldes va a necesitar. Yo, ¿verdad? Con esta receta y con este tipo de moldes te voy a estar dejando saber cuántos moldecitos de estos salen, ¿ok? Le voy a estar agregando a cada molde, ¿verdad? Un poquito de spray, poquitito nada más, mis amores. Y con un scoop de mantecado me voy a estar dejando llevar. Esta preparación es algo que no es esponjoso, ¿ok? No sube. Esto queda como si fuera un budín de pan. Por ende, ¿verdad? Lo pueden llenar un poquito más arriba de la mitad si desean o completo, ¿ok? Así que yo le estoy agregando aproximadamente tres scoops de este de mantecado. Ya la mezcla se está acabando y como ven, ¿verdad? Hasta el momento llevamos siete moldecitos de estos. Así que yo creo que me salen ocho moldecitos. Espectacular. Ahora sí, lo llevamos al horno a 350 grados y le voy a estar dando como 35 a 45 minutos. Pero ya cuando salgan del horno, yo les voy a estar dejando saber qué tiempo exactamente se lleva. Llevaron. Nítido. Ya salieron del horno. Ellos se tomaron 40 minutos exactos, mis amores. Ahora voy a estar esperando que se pongan a temperatura ambiente para luego decorarlos. Y bueno, luego de reposar, ¿verdad? Varios minutitos voy a estar decorando. Y miren, les voy a estar agregando coco rallado. Este coco rallado es endulzado. También viene coco rallado sin endulzar. Así que lo que voy a estar haciendo es que, miren, le voy a estar agregando ahí encima a cada uno. Y obviamente ustedes lo pueden decorar con lo que ustedes deseen. Y por último, le voy a estar poniendo una cherry en el centro. Y ya esta cazuela de calabaza está lista para repartir. Esto ha sido el resultado final de esta cazuela de calabaza. Espero que les haya gustado esta receta. Recuerda suscribirte a este canal de Ana Mari Meléndez. Activa la campanita para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Los quiero mucho, mis amores. Y como siempre les envío un fuerte abrazo y un beso bien grande desde mi hermosa isla, Puerto Rico.